Breve advertencia sobre lo que viene Está grabado tal cual, sin ningún tipo de expresión, con sonidos de ordenador Notaréis quizá en algún momento diferencias con las versiones que conozcáis Tenéis en cuenta que han pasado 74 años desde que se ha publicado esta partitura y la música popular muta, cambia, evoluciona Hay una sola excepción Hay una pieza en que creo que hay una equivocación pero esa la comentaré en su momento También hay varios sitios en que con toda probabilidad el copista se ha equivocado pero he respetado las equivocaciones Por lo demás notaréis un ambiente, un sonido muy, muy clásico ro muy, muy de mal compositor Lógico, en una cultura en que la mayor parte de las armonizaciones las hacen pastores y no músicos Pastores, me refiero a pastores protestantes, claro Con todo, ojalá tuviéramos esa cultura armónica Hola Bueno, pues este es un vídeo muy navideño, un poco por casualidad Los que me conocéis sabéis que soy bastante friki y los que no me conocéis quedáis informados ahora mismo de ello En las redes sociales soy uno de los administradores de un grupo que relaciona la música y la imagen muy preferiblemente con el cómic Allá en 1949 el sindicato King, sindicato en el mundo del cómic, en el mundo americano tiene un sentido que no tiene nada que ver con el europeo editaba un montón de cómics y en 1949 lanzó un cancionero de villancicos en que cada villancico estaba ilustrado por uno de sus grandes dibujantes Entonces nos encontramos con la partitura del villancico y al lado, por ejemplo, el príncipe valiente, Rip Kirby o tantos otros Bueno, pues el caso es que ayer se me ocurrió subir estas imágenes a mi grupo de redes sociales que relacionan música e imagen y Ángel Martínez, al que le voy a dedicar este vídeo pues tuvo bien preguntarme que si no se podían escuchar las piezas Total, que esta mañana he tenido el día tonto y me he puesto a grabarlas No esperen ustedes grandes cosas No he intentado hacer grandes versiones Pónganse ustedes en la época Era una época en que la televisión no existía o existía muy poco La gente se divertía leyendo cómics, precisamente La gente se divertía reuniéndose al lado de un piano y poniéndose a cantar Este cancionero al que aludo es un cancionero hecho así Las piezas son muy, muy sencillas, las armonizaciones son muy, muy básicas No se trata de algo hecho para concierto Se trata de algo hecho para divertirse Imaginen ustedes al grupo reunido alrededor del piano Riéndose, oye que tú desafinas Oye que yo hasta nota no llego Cosas así Y divirtiéndose y riéndose Por lo mismo, y bien que me ha costado No he intentado hacer ninguna virguería Y mira que me lo pedía el cuerpo Como orquestarlo Como simplemente tocar con matices O como añadir desde percusión a añadir voces electrónicas o mi propia voz No, he querido respetar el original Esto si tiene algún valor es simplemente el de documento Y por lo demás, pues espero que ustedes se diviertan Como decía, le voy a dedicar el vídeo a Ángel Martínez Que es el que hizo la pregunta Pero ya que estamos con Editorial Gens Se lo voy a dedicar también Pues vamos a decir que a Aleta Como no Y vamos a dedicárselo también a Honey Aquí una inserción apresurada Solamente para indicar Que el caso del villancico que viene Es sorprendente La versión que todos conocemos está en modo menor Y esta está en modo mayor La escritura del villancico es tal Que no cabe suponer un error de armadura Sino que simplemente alguien o conocía mal el villancico O directamente quiso pasarlo a mayor Notable también porque la melodía coincide casi completamente Con el villancico que veremos dentro de otros dos Y yo no sé si el armonizador no conocía el villancico He estado investigando No mucho, también lo reconozco A ver si por casualidad en Estados Unidos Hay alguna versión en que lo canten en mayor En todo caso La canción que ustedes conocen Está como digo en modo menor Y como curiosidad Es más o menos la canción La nana que canta Doctor Who Para dormir a los monstruos alienígenas No más o menos la canción Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.